Hola que tal amigos de Rescatando Ingredientes Estamos todavía con nuestros amigos de La Cabaña Aquella granja de la que te hablamos Donde existen criaderos de aves para hacer productos cárnicos Y que sean del gusto de todos ustedes Es bien importante apoyar estos proyectos Para que tengamos un consumo local Cero kilómetros Apostemos por la sustentabilidad Y que mejor que aprender a hacer un nuevo producto En esta ocasión tenemos una idea genial Vamos a hacer un ingrediente local Poco conocido y poco valorado como es el Nance Y después tenemos las codornices De obviamente nuestros amigos de La Cabaña Así que las unimos y las juntamos en un extraordinario mole de Nance Quédate y aprende a hacer mole de Nance Y verás que el Nance después de comerlo con chivito y sal Vas a ver que sabores tan exquisitos te dan en este mole ¡Comenzamos! Los ingredientes que vas a necesitar para tu mole de Nance Con codornices de La Cabaña Obviamente son 4 codornices de La Cabaña Por supuesto, medio litro de caldo de pollo Aproximadamente unos 250 gramos de Nance amarillo Media taza de cacahuate Media taza de nuez Media taza de pasitas Media taza de ajonjolí Vamos a ponerle un cuarto de raja de canela Una cucharita de comino entero Media cucharita de pimienta gorda Y 4 o 5 clavitos de olor Vas a ocupar 10 chiles guajillos Media cebolla 4 dientes de ajo Si quieres que pique puedes ponerle unos 4 o 5 chiles de árbol Y dos tablillas de chocolate Y con esto vamos a preparar obviamente con sal y pimienta Aquí tenemos sal y pimienta Vamos a usar todo esto para hacer un increíble mole de Nance Aparte vas a necesitar una... Para poder expresar y que te quede muy bien Vas a poner un poquito de pan molido Eso dependiendo si quieres hacer un pan molido o si quieres hacer una rebanada de pan frito Que también se ocupa para esta receta Así es que a freír pan y a continuar con esta receta Vamos a dejar freír nuestro panecito Que quede bien bien doradito Esto aporta mucho sabor Aporta textura y aporta sabor Pero tampoco te pases No lleva demasiado Es únicamente para que pueda tener yo Una textura Y un sabor Agradables Vamos a dejar a que esto Se dore Absorbe demasiada grasa Entonces ten cuidado también Nada más hay que esperar a que se ponga un poco durito Y con eso es más que suficiente Lo vas moviendo constantemente para que no te gane Porque el pan hay un momento en donde se empieza a dorar Y se va, se va, se va, se va Y lo puedes llegar a quemar Listo, yo ya tengo un Uno ya casi está listo Listo No más Mira Ahí está No lo vamos a dejar tan dorado Voy a dejar un poquito más Nada más que sí hay que estarlo cuidando Porque esto definitivamente no tiene palabra de honor Listo, ya están Mira, ya está Doradito, bonito Güeritos Y con esto vamos a espesar nuestro mole Lo primero que tienes que hacer al freír es esto Ahora te voy a enseñar cómo vamos a hacer el mole Y cómo vamos a hacer que las codornices nos queden muy bonitas En nuestro mole Lo primero que tendrás que hacer es salpimentar Vamos a poner un poco de sal y pimienta en nuestras codornices Yo aquí ya tengo una última que te estoy enseñando para que sepas cómo la vamos a bridar Y de igual modo agarras el cordoncillo de algodón para la bridar Tomas aquí El cordón Cruzas las piernitas Cierras muy bien Aplastas un poquito Te llevas esto hacia atrás Entre las piernitas Y vas a jalar Para no pierdes nunca la tensión O sea, de tensar Mira, por ejemplo Ahí voy de nuevo Tensar significa Agarras el cordón Lo tensas Te vas para acá atrás O sea, vas a poner aquí las piernitas Eso lo jalas hacia atrás Así Das la vuelta No pierdes la tensión Y entonces A la hora que pasas el cordoncillo Jalas Y mira Como al jalar Ve Al jalar Haces que el ave quede perfectamente cerrada Jalas muy bien Luego Te llevas hacia los anerones Listo Cierras muy bien Pasas por la parte de abajo Aprietas muy bien de este lado también Puede ser destrado del otro No importa Lo importante es que los saliones Queden ahí Ya tienes sal y pimienta Y listo Nunca va a perder forma Y entonces nos llevamos al aceite Caliente Las cuatro codornices Entran en el aceite caliente Y vamos a dejar A que se nos doren Hay que buscar un dorado bonito Pero ten cuidado con una cosa Solo voy a buscar A que doren No se van a coser Van a dorarse únicamente Porque se van a terminar de coser Dentro de nuestro mole Entonces hay que buscar únicamente A que doren Y aquí los dejamos en el aceite Por un ratito A que nos doren Mientras nuestras codornices Están en el aceite dorando Vamos a poner nuestro chile Tanto el chile de guajillo Como el chile de árbol A dorar ligeramente Si quieres hacerle un comal También lo puedes hacer Un comal A mí me gusta hacer en el horno Porque controlo más Tanto el ahumado Como la doradura La controlo mejor Así que va para adentro Una vez que ya tomaron Más o menos un dorado ligero No vamos a dorar mucho Porque entonces podemos resecarlo Lo vamos a poner En un papel absorbente Ahí vamos a poner Nuestras codornices A que se enfríen Para retirar El Cordoncillo Y poderás meter En Nuestro molde Donde vamos a poner el mole Listo Solamente Fue una blanqueada La cual me ayuda A que No pierdan la forma Yo voy a quitar esto ahorita Y no se va a perder la forma Voy a esperar a que se enfríe Y van a quedar muy bonitas Para nuestro mole de Nance Una vez que Resultamos que los chiles Hayan tenido ya un color Mira Un color un poquito dorado Que ya están tostaditos Los llevamos a agua Para que los hidratemos Y esta agua Va a ayudar A obtener Una mucho mejor Hidratación Vamos a dejar que hierva Por lo menos De 5 A 10 minutos Que hiervan Muy bien Para que Se hidraten Y obtengamos Un mejor resultado Mientras Los chiles Están Hidratando Puedes ir adelantando Vamos a traer Todas nuestras Frutas secas Primero el cacahuate Vamos a buscar Un dorado suave No te pases De doradura O sea Si llega a ser Muy dorado Los frutos secos Cuando están pasados De dorado No son muy agradables Al paladar Cambia Su potencial Agradable Hace un poquito Como que No No debe de ser Entonces Ya que tienes Un colorcito Un poquito Un rubio claro Te diría yo Listo Ya que tenemos Un rubio claro Lo sacamos Escurrimos El exceso De aceite Listo Miren Ahí está Es un rubio clarito Ya no es El blanco Marfil Que tenían Cuando entraron Al aceite Y tampoco Voy a permitir Que queden Muy oscuros Porque entonces El sabor De mi mole Va a ser Completamente Distinto A lo que yo quiero Va a tener Un sabor A nueces Quemadas Y no se trata De eso Con mucha paciencia Vas quitando Todos los Y con bastante aceite Entonces no hay Ningún problema Todo eso tiene que Ir molido Así que No te preocupes Vamos a ir quitándolos Todos Y posteriormente Vamos con el siguiente Ingrediente Todo lo vamos a poner Ahí Porque esto Todo se va a moler Junto Entonces vamos a No te preocupes Porque Tengas que moler Separado Y ponerlos Separados Para nada Listo Continuamos Y vamos a poner Nuestras nueces Cuidado con las nueces Porque las nueces Ya tienen un color Por default Dorado Entonces ten mucho cuidado Es solo una pasadita Así Ligera No te pases Vuelvo a repetir Te puedes saber A nueces quemadas Y no No queremos eso Listo Ahora esto sale para Vamos a poner Todo junto Sin problema Y listo Ahora le tengo el turno A nuestras pasitas Ahí están Estas pasitas No mucho También porque Esto tiene azúcar Entonces se puede Caramelizar Y desgraciamos La La acción Listo Las escurrimos Muy bien Muy bien Retiramos Perfectamente Todas Listo Por último Vamos a freír Nuestro Nance Primero Vamos a freír Nance Y este Si que lo vamos a Separar Porque el Nance Tiene un huesito Dentro Que vamos a Tener que retirar Pero vamos a Darle Una fritura Una leve fritura A que se cueza Los nances Vienen crudos Entonces hay que Darles una cocida Yo aquí Mira Sigo hidratando Mis chiles Perfectamente Mis nances Están Cociendo En este Aceite Y estos Si que hay Que separarlos Listo Con eso Con eso es Más Suficiente Son muy delicados Mira como ya Están Rompiéndose Entonces No necesito Dejarlos Demasiado Tiempo Ahí Adentro Entonces Retiro El aroma El aroma Del Nance Inmediatamente Impregna La cocina Un aroma Muy especial Este aroma A mí me recuerda Mis primeros años En Cancún Yo esta fruta No la conocía Y cuando llegué Aquí Había una mujer Nuestro ajo Ajo Ponemos ajo Y cebolla Ahí Y lo vamos a dejar Bien Cocidito Que la cebolla Quede bien Bien cocida Vamos a Transplantar Y adorar Ligeramente Nuestros chiles Si te das cuenta Ya están hidratados Ya llevan Aproximadamente Cinco minutos Vamos a apagarlos Para que Terminen de hidratarse Y lo que terminamos De freír Nuestra cebolla Con nuestro ajo Que te quede Que te quede Bien Bien Suavecita Que la cebolla Que quede Muy tierna Una vez que Ya llegamos A esta Transparencia Las dejamos Aquí Y vamos a Freír Nuestro último Ingrediente Pero Para nuestro Último Ingrediente Es muy Importante Muy muy Importante Que No pongas Tanto aceite Vamos a Retirar El aceite El exceso Y vamos a Poner Únicamente Un poquito De aceite Para nuestro Ajonjolí Le damos Un poquito De Igual De color Es muy Ligero No hay que Dejar Demasiado De la Compolí Porque Igualmente La Compolí Cuando se Quema Cuando se Tuesta De más Tiene un Color De un sabor Muy Desagradable Entonces Listo Eso Solo es Una Pasadita Se Acabó Y ya Tenemos Todos Nuestros Ingredientes De nuestro Mole Fritos Ahora Vamos a Moler Y te voy A enseñar Cómo Vas A Extraer La pulpa De Los Nances Porque Esto Es Un poquito Más Complejo De lo Normal Mira Aquí Están Ya Todos Nuestros Ingredientes Fritos Los Puedes Revolver Sin Ningún Problema Porque Esto Se Va A Una Licuadora Para Terminarse De Combinar Con El Resto De Ingredientes A Continuación Vamos A Licuar Los Chiles Primero Te Recuerdo No Usar Esta Agua Es Amarga Entonces No Te Recomiendo Que La Uses Preferiblemente Siempre Que Uses Agualita Limpia Agua Fresca T ¡Gracias! A continuación vamos a moler, aquí mismo, vamos a moler el nance, pero el nance tiene una semilla, la cual vamos a desechar por medio de la coladera. ¡Gracias! 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 Una vez que ha pasado todo, tenemos nuestro fondo de chile con nance, comenzamos a hacer ya el mole al final con las semillas. Primero, antes de moler todo lo que ya nos resta, vamos a freír nuestras especias con un poquito de aceite. Vamos a dar de aquí a la cazabelita, le vamos a poner un poquito, muy poquito aceite. Le vamos a poner entonces el comino, la canela, el clavo y la pimienta gorda. Y vamos a poner un poquitín, solamente un poquito. Y lo vamos a unir con todas nuestras nueces y nuestros frutos secos. Listo, ya está. Ahí lo voy a unir. Recuerda, no dejar absolutamente nada para que puedas tener el mejor aroma del mundo con estas especias deliciosas. Listo. Y ahora sí, vamos a comenzar a licuar. Si tienes este tipo de vasos que tienes, que son pequeñitos, velo haciendo de poco a poco para que te quede súper bien. Así que vamos a empezar con un poco de nuestras nueces y vamos a poner un poco de la mezcla del nace con el guajillo y los chiles. Y listo. Vamos a ir moliendo poco a poco. En un sartén, vamos a ir calentando un poco de aceite para ya empezar a refreír lo que es nuestro mole, que va a ir quedando un poco más espeso al entrar en contacto con las nueces fritas. Y listo. Te voy a enseñar cómo queda espeso. Vamos a poner un poquito de aceite de oliva. Justo aquí. Mira cómo va quedando espeso, cómo va cayendo nuestro molito. Y vamos a refreír esta salsa porque esta salsa está cruda. Y continuamos poniendo un poquito de nuestro mole, que está todavía sin licuar. Y volvemos a poner un poquito de chile. Cuidado, esto se puede hacer en metate. Si sabes manejar el metate, lo puedes hacer con metate. Yo lo hago en licuadora para hacerlo más rápido, para hacerlo cómodo y para que te animes en hacerlo. Ponemos el pan en un poquito de nuestra mezcla de salsa y lo licuamos. En cuanto mezclas el pan con todos los ingredientes del pan molido, licuado, ve cómo empieza a tener mucho más cremosidad tu mole. Vamos a dejarlo todo para que caiga todo aquí adentro. Listo. Y por último, vamos a añadir dos tablillas de chocolate de mesa para que se vayan derritiendo. Antes de añadir el caldo de pollo. Esto es como un concentrado. Y esto se va a ir poco a poco derritiendo. Y ya buscaremos un poquito más de fluidez, que es un poquito más fluido, al agregar el caldo del pollo. Por último, vamos a ir agregando poco a poco el caldo de pollo para darle una textura más ligera a nuestro mole de nance. Pero poco a poco, para que no pierdas textura, para que no quede muy líquido. Listo. Y que hierva un poco junto con las codornices. Listo. Aquí me falta un poquito más. Ya que tiene esta textura, lo que tengo que hacer es agregar mis codornices. Recuerda, antes de agregar las codornices, quitarles el cordón, puesto que no será muy agradable que tengas cordón con tus codornices. Entonces, aquí voy quitando cordón. Listo. Aquí he quitado el cordón. Se puede salir con una tijera para no tener tantos problemas. Y listo. Pero mira, ¿a qué voy con el cordón? Mira, no perdiste la forma. Y el pajarito, el pollillo, se ve bonito. En cambio, cuando no haces esta operación, queda como si fuese un sapo atropellado. Entonces, lo vamos a poner ya aquí y vamos a bañarlo. Y vamos a dejar que hierva por unos minutos para que tengamos una mucho mejor consistencia del mole. Y de igual modo, que nos quede muy jugosa la carne. Porque la carne está únicamente sellada. Con el golpe de calor que le dimos, no tiene más nada. Entonces, hay que evitar que esta carne no se seque. Entonces, hay que ponerle un poquito de humedad con el mole. Y así te va a quedar súper, 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 súper tierna la carne. Se va a volver a humedecer. Y a la hora de presentar, vas a ver. Parece un mini pago de navidad. Y ahora, solamente nos resta dejar que esto hierva junto. Sazonamos con sal y pimienta. Le falta un poquito de sal. Listo. Y listo. Dejamos que esto hierva. Que se hidraten nuevamente las codornices. Y listo. Y bueno, lo último que nos queda, es una vez que ya se cosieron muy bien nuestras codornices, es emplatarlas. Y mira. Ahí está lo que te estoy platicando. No pierdes la forma del ave. El ave queda bonita, queda con una forma linda. Las vamos a poner aquí encontradas. Aquí. Y luego vas a salzar un poquito con tu mole. Listo. Y si quieres, puedes poner un poquito de ajonjolí. Para que siga siendo una alegoría a un mole. Porque normalmente los moles, mole poblano se le pone ajonjolí. Y aquí va. Y a disfrutar. Pues después de este video, ya tienes una nueva forma de consumir nance. Y obviamente de apoyar a los productores locales. Es que vives aquí en Quintana Roo. Porque esto está patrocinado por nuestros amigos de la cabaña. ¿A dónde puedes comprar esos productos? En la tiendita. Que está justo en la entrada de Plana del Carmen. Y aquí te dejamos los datos para que les hables. Y sepas a qué horas puedes ir. Y puedas encontrar este extraordinario producto. Que es el primer lugar en productos cárnicos en Quintana Roo. Así que vamos a probarlo. Lo veo espectacular. Tiene un sabor muy agradable. Y... El aroma es muy, muy, muy afrutado por el nance. Tiene el sabor a nance, pero muy allá lejitos. Entonces, lo hace muy agradable. Cremoso. Te va a encantar. Lo tienes que hacer. Puedes acompañarlo con arroz o lo que tú quieras. Pero lo importante es que uses el nance. Y que uses los productos locales de nuestros amigos de la cabaña. Ocupa productos locales. Recuerda siempre que estamos en este canal. Suscríbete, dale like y comparte. Para que todos, todos seamos parte de esta comunidad. De gastronomía sustentable. Hashtag, rescatando ingredientes. Si te gustó esta receta, regálale un like. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para ver las siguientes. Y síguenos en nuestras redes sociales. Comparte y sea parte de la comunidad de rescatando ingredientes. Hashtag, rescatando ingredientes.